Todavía no soy ex jugador, sigo entrenando y voy a acompañar a los compañeros. Por más que usted tenga contrato hasta junio y sigue entrenando, ya no juega más. Sí, sí, eso sí es verdad. Ya la decisión está tomada, tuve la fortuna de poder despedirme el domingo como quería, saludando a toda la gente. Pero volviendo a la pregunta de Danisa, por ahí, sí, ha sido un año muy duro, muy difícil, desde la carga emotiva, del estrés que implicó este torneo, haber estado casi todo el año en zona roja, en descenso directo, y era un constante malestar por no poder salir del lugar. Y bueno, fue un año difícil, pero por suerte llegamos a las instancias finales dependiendo de nosotros y lo pudimos resolver. Pero bueno, fue muy devastante, sinceramente. Lo que me llevo es lo que casi todo el mundo me remarcó, más allá del éxito deportivo, la persona, que es lo que queda en definitiva, porque el jugador ya no va a estar más y queda la persona ahí. Que me remarquen todo eso, para mí es un elogio muy grande y es lo que me llevo conmigo como tesoro más preciado. Pero sinceramente a las redes no le doy mucha importancia. Sí, obviamente estoy, porque mediante ellas muchas veces te informás, pero no soy de postear cosas, no soy de estar todo el tiempo subiendo imágenes y compartiendo vida íntima una cada tanto. Pero me han etiquetado, así que tengo un millón de etiquetas y sí, he visto muchísimas fotos, muchísimos videos, muchísimos saludos. También he tratado de responderle a todos por redes, me quedan varios mensajes todavía por responder, pero voy a tratar de hacerlo con todos y han sido días intensos. El domingo entraste a la cancha con la decisión casi tomada, digo, casi tomada, porque, bueno, Patronato logra la permanencia. No sé si no se lograba este domingo que pasó. Claro, si la decisión era la misma o continuabas un poquito hasta quedarte tranquilo de que Patronato estaba en primera. Cuando tomaste esa decisión e ibas al partido, ¿miraste 15 años atrás? En la semana fui analizando todo el tiempo entregado a la institución, al fútbol. Ha sido mucho, un recorrido muy largo de muchísimo esfuerzo, muchísimas piedras en el camino. Pero en la semana sí tuve el tiempo de poder ir recordando los cimientos, ¿no? Ya siempre hablo de mis cimientos, que a partir de ahí empecé a construir lo que terminó siendo una carrera que para mí fue la de cumplir sueños. Y sinceramente estoy en paz, estoy muy tranquilo, porque entregué todo, porque quedé vacío, como he mencionado en otras notas. Quedé vacío, entregué todo, con mucha nobleza hacia todos los cuerpos técnicos, hacia todos mis compañeros. A veces un poco gruñón, porque es mi característica, por querer que siempre salgan las cosas bien y el rol que tenía, por ahí hizo que tenga que cumplir ese rol, justamente. Pero me voy en paz, tranquilo, que hice todo lo posible para que el club quede donde quedó. Me entregué al máximo, no especulé con ningún partido, con ningún viaje, con nada. Jugué siempre todos los años y, bueno, es mi mayor orgullo por ahí desde lo deportivo haber representado a la institución de la manera que lo hice. Hay atajadas de suma importancia, creo yo, y hay otras lindas que tal vez no fueron tan relevantes. Para la foto. Pero tengo un top 3. A ver. Ah, bien. Creo que el penal, el 3 sería el penal que me tocó atajarle a River, porque fue un cambio en mi carrera, en todo sentido. Ese penal en cancha de Colón. Al Chori Domínguez. Al Chori Domínguez, por lo que se jugaba River, porque fue institucionalmente el primer gran partido que ganamos y que tuvimos en todos los medios nacionales. y me tocó, bueno, resolver esa situación, ese penal lo tengo muy presente. Considero muy importante, de verdad, la atajada con la que me tocó irme. Ah, mira. Top 2, la atajada contra Argentinos. Sí, sí. No solo por la resolución de la jugada, de cómo fue la pelota, sino por lo que significó. Creo que en un desempate hubiera sido complejo por el momento que estaba viviendo Tigre y, bueno, tanto tiempo de agonía. Hubiera sido muy difícil este tiempo si hubiéramos llegado a un desempate. Creo que significó poder sostener la categoría. Y la atajada en el primer lugar, sin duda, que es el penal contra Santa Marina, que nos depositó en Primera División porque fue cumplir mi sueño. Fue cumplir el sueño de poder jugar en Primera, de poder llevar al club a Primera División colaborando con eso. Ese es mi top 3, ya me molé, pero sí tengo muy en mente una atajada en cancha de Vélez contra Mauro Zara, que me tocó sacar casi del ángulo. Esa es una atajada también que siempre la recuerdo porque me pareció muy linda y muy estética también. Tuve la fortuna de poder enfrentar muchísimos jugadores de muchísima jerarquía. Sí recuerdo con ansiedad, previo al partido de River, enfrentar a Terceguet, un jugador que había sido campeón del mundo. Me despertó esa ansiedad de poder ver cómo resolvía y la verdad terminé totalmente asombrado. Terminé totalmente asombrado. Por suerte no me convirtió en ninguno, le pude sacar dos o tres pelotas, pero él era, recuerdo, un jugador al que en la previa pensaba, pucha, me voy a enfrentar a este a ver con qué me encuentro. Después he enfrentado a muchísimos delanteros de muchísima jerarquía en todas las categorías, porque por ahí nombraste a Juano Godfrey de Paraná Campaña y era un delantero temible en su momento, pero gracias a Dios lo tenía más de compañero que enfrente y lo disfruté haciendo sus goles. ¿Vos pediste alguna camiseta? Viste que por ahí los jugadores intercambian camisetas después del partido. ¿Alguna que decís, esta yo la quería, le voy a ir a este jugador y se la voy a pedir? Sí, la de Poncio. La de Poncio era una camiseta que quería tener y, bueno, por suerte la tengo. Después tengo de muchísimos jugadores, obviamente del fútbol local, de primera división, pero tengo la de Maxi Rodríguez, que me llamó poderosamente la atención y orgullo, me dio que él me la pidió. Llegó al vestuario a pedirme una camiseta, también tengo la de Benedetto, importante de Boca, la de Cubero de Vélez, la del Cholo Guiñazú, de todos los clubes como que tengo el referente de cada institución. Tengo la del Cholo de Talleres, independiente, bueno, la de Erbiti en su momento, de Racing tengo la de Lisandro López. Lindas. Sí, lindas camisetas, gracias. Yo tuve la suerte de cambiar con jugadores representativos para cada institución. No tengo también para mi viejo más que para agradecimiento, porque desde siempre me acompañaron todos los partidos, y ya dejaron de sufrir. Mi vieja me dio un abrazo anoche que tuvimos la posibilidad de poder vernos, un abrazo, la sentí con una calma y una tranquilidad. Recién anoche estuviste con tu mamá. Sí, recién anoche la pude ver, ni siquiera había podido hablar por teléfono, fue terrible el día de ayer. Y bueno, y con mi viejo también, pudimos cumplir el sueño juntos. El sueño de él también era que pueda jugar en primera y lo pudimos lograr. ¿Y él tiene esa camiseta? ¿Y él tiene la camiseta? ¿La del ascenso? La del ascenso, con la que atajé el penal a Santa Marina, me la saqué, se la di, le digo, tomá viejo, llegamos a primera, lo que quería. Y bueno, y le quedas chica. Y se la puso el domingo para ir a la cancha. Trajo suerte. Trajo suerte y me dijo, yo me la quería poner, no importa si se me reían. Pero, por favor, quiero una foto de Dante con la camiseta. Tiene que haber, seguramente tiene que haber alguna. Tiene que haber. Hablabas recién de esos afectos, ¿no? De tus padres, la importancia del acompañamiento. Y antes también mencionabas que mirabas atrás y veías los cimientos sobre los que se construyó tu carrera. ¿Qué y quiénes fueron parte de esos cimientos, además de tu papá y tu mamá? Muchas personas, pero fundamentalmente mi familia, mi señora, mis hijos. Bueno, mis hijos llegaron después, pero mi señora siempre acompañándome, entendiéndome cada fin de semana que no estaba. Son muchos años que he perdido muchas cosas. Y bueno, ahora voy a empezar a devolver un poco el tiempo perdido. Pero han sido muchas, muchas las personas que me han ayudado a lo que llegué. Y muchos de los momentos que también fueron construyendo esos cimientos. Pero, sin duda que de esos cimientos que yo hablo son el esfuerzo cuando era muy difícil jugar, cuando las canchas no eran las que me tocó despedirme, los entrenamientos, las necesidades que había. Las necesidades económicas también eran otras. Hace tanto tiempo que tuve que trabajar de manera paralela al fútbol. Bueno, como en la actualidad ya es un poco mi característica, pero no podía vivir del fútbol y tenía que trabajar en su momento en distintas cosas para poder hacerlo. Un montón de cosas, pero más que nada el esfuerzo, el esfuerzo y la tenacidad de ir siempre para adelante, en búsqueda de lograr lo que logré. Yo me considero una persona súper terrenal, digamos. Como camino por la vereda todo el tiempo. Nunca me creí estar en un pedestal de nada. Y eso hizo que, bueno, que pueda andar por la calle tranquilo, sin creerme nada. Entendiendo que por ahí el paso del tiempo fue poniéndome en un lugar distinto al que estaba antes. Pero nunca perdí, creo yo, la sencillez del tipo de barrio, el tipo que se cruza con todo el mundo y tiene la posibilidad de hablar con todo el mundo. Por ahí en Buenos Aires eso se ve raro, porque el jugador de fútbol en Buenos Aires se ve como muy lejano. Y, bueno, acá somos mucho más tangibles. Sí, sí, sí. De hecho, hay gente que por ahí va a un jugador de patronato en la Petonal y no lo ubica. Sí, bueno, sí, yo creo que es una característica de la ciudad. En Santa Fe no pasa. Claro. En Santa Fe, yo voy a la Petonal de Santa Fe y te puedo asegurar que me saludan mucho más que acá. Y me piden mucho más fotos que acá. Necesito descansar. Han sido muchos años de una mochila muy pesada, porque yo me autoexigía mucho y me autocargaba de cuestiones por esta situación del rol que tenía, de que soy una persona que no me entrego nunca, de que no me perdono los errores. Por ahí hay otra persona que minimiza mucho más las situaciones. A mí no estoy arrepentido para nada, porque creo que eso fue lo que me llevó a lograr lo que logré. Pero han sido años muy difíciles, donde he tenido la carga de muchísimas más cosas que el resto de mis compañeros. Y las absorbía solo, porque no podía trasladarlas tampoco, para liberar sus cabezas. Sí, pero el rol de capitán también, ¿no? El rol de capitán, el rol de referente, el rol de persona pública, el rol de estar expuesto políticamente también. Eso también, perdón, fue un clic también dentro de tu carrera profesional. El hecho de compartir el tema de la concejalía con... O sea, ¿un error se maximiza más a partir de tu cuestión política? Sí, a ver, el haber ingresado en el mundo político, hay un sector importante que no me quiere portar en el otro sector. Y obviamente, si no hubiera estado esa situación, no hubieran aparecido por ahí las opiniones de últimos tiempos, que se buscaba cualquier cosita como para tratar de castigarme con algo. Pero bueno, yo entendí cómo era el juego, más allá de que me dolía, más hoy con las redes sociales que hay tanto perfil trucho, tanta mala intención. Y más exposición. Y más exposición. Creo que soy un bendecido porque irme con la tajada que me toca irme, dejando, ayudando al equipo para que quede en primera división, me siento bendecido porque en los momentos extremos siempre me tocó resolver para bien. Y eso genera amor y un poco de no simpatía también. Siempre me exigí mucho y siempre fui en búsqueda de lo que quería soñar, de lo que soñaba en realidad. Siempre fui en búsqueda de lo que quería y tuve la fortuna de poder lograrlo. Pero yo también, lo he remarcado muchas veces, tuve la fortuna de poder lograrlo. Pero si no lo lograba, yo me iba a quedar tranquilo porque hice todo. Y por ahí uno ve en los torneos infantiles la locura que hay en algunos padres, perdón el término, pero fue lo que me salió a decir. Pero yo los acompaño porque ellos me acompañan también. Pero sin duda como papá le doy la libertad de poder elegir donde se sientan felices. Eligieron jugar al fútbol, no sé si fue una cuestión de continuar con la tradición de la familia y por el papá. Pero siempre les dije que nunca se tienen que sentir en la obligación de ser futbolistas porque yo lo soy o lo era. Ellos que tengan la posibilidad de elegir siempre para mí es fundamental. Mientras sean felices, así transito todos los días con ellos, dándoles la posibilidad de que elijan cómo ser felices, orientándolos obviamente, tampoco lo podés dejar a que los tenés que ir orientando a tus hijos, pero fundamentalmente con la libertad de que puedan elegir donde se sienten bien. ¿Te gustaría trabajar para el club en otro rol? Bueno, tendremos que hablar con la dirigencia si tiene intención. Más allá de lo que hables. Sí, si tiene intención ellos de que yo siga o no. Si hay algún lugar en el club en el que yo pueda aportar, no es decisión mía. Si está la posibilidad seguramente lo hablaremos y si estamos de acuerdo continuaré. Bueno, creo que necesita varios cambios la institución para poder seguir estando o poder acercarnos un poco a los rivales en primera edición que van quedando. Porque cada vez achica un poco más la brecha con los que van quedando y hay que dar un salto de calidad importante hacia el profesionalismo en varias cuestiones que si están de acuerdo a darlo, sin duda pueden contar conmigo. Después la decisión no pasa por mí. ¿Vas a concentrar con el equipo para el partido con la Copa de la Liga o no? Más allá de que no juegues. ¿Y si vas a seguir vinculado con la política o no? Esas últimas. El partido de la Liga creo que no había un rival más lejos para ir. Pero bueno, lo voy a hablar con el entrenador. Yo obviamente que voy a continuar entrenando, acompañando. Más que nada quiero hacerlo no solo para acompañar a mis compañeros sino para acompañar a Fede Costa que tanto tiempo lo hizo de muy buena forma atrás mío y con buena cara, con buena vibra, con buena energía. Es un buen arquero. Y es un buen arquero y creo que una de las decisiones por las que yo también analizaba la semana pasada que sea este el último partido mío y que se diera como se dio, la verdad que un afortunado. Fue para que él después de tanto tiempo acompañándome tenga la posibilidad de poder mostrarse estos partidos para el entrenador. Tenés que ser tres años y medio suplente y él lo fue siempre con buena cara entrenando, exigiéndose para exigirme a mí. Yo se lo valoro mucho y sería egoísta si ya tenía la decisión tomada de dejar de jugar, querer jugar estos partidos y no darle la posibilidad a él. Me parece que, bueno, volviendo al tema de la pregunta, la concentración no sé, no creo porque ya no voy a estar. Probablemente viaje a Mendoza, pero no es una decisión tampoco que depende de mí. Lo hablaré con el entrenador y si está la posibilidad de acompañarnos obviamente que voy a estar. Pero en el día a día quiero acompañarlo a él y darle la tranquilidad que él siempre me transmitió. ¿Y la política? Y en la política, bueno, surgieron un montón de previos a estas elecciones que son el domingo. Surgieron varias propuestas hacia mí, pero sinceramente no vi coherente hacerlo. No me parecía lógico tomar la responsabilidad y menos de ponerse una campaña al hombro con lo que nos estábamos jugando con el club. Muchísimo estrés cotidiano con el objetivo de sostener al club. Me pareció cuando me llegaron las propuestas que hubiese sido no solo una falta de respeto a mis compañeros, a la institución, sino hasta a los propios ciudadanos. Estar con esas dos cargas muy fuertes. El rol del legislador lo puedo hacer porque gracias a Dios tengo la posibilidad de coordinar horarios, pero ponerse una campaña al hombro o empezar a caminar los barros y todo lo que implica una campaña hubiese sido, me parece yo, no hubiese sido una decisión acertada. Así que para estas elecciones no participo nada. Y bueno, también en un futuro ver qué posibilidades tengo de poder seguir pensando en poder participar en política para, bueno, si Dios quiere más adelante poder generar algo ya con mucho más tiempo y poder decisión.